La Universidad del Sur, Campus Cancún, recibió al Grupo de Talentos Juveniles y Artísticos de China, que comparte su arte y cultura con el continente americano. Aplaudidos y ovacionados mostraron gran felicidad al celebrar el 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y México. Invitados por la Asociación China Península de Yucatán, 26 jóvenes chinos hicieron vibrar al público mexicano con estupendos movimientos de artes marciales, música, danza y canto. Nuestros niños aprenden la poesía tang, la canción xi, las artes marciales, la danza y los instrumentos populares como erú, suona. Cada uno tiene talento. Todos los niños chinos son muy buenos y muy talentosos. Para el fortalecimiento de las relaciones entre los países es muy importante conocer el uno del otro y estos viajes culturales sin duda consolidan e inyectan interés a los jóvenes de ambos países. Bueno, que esta relación es muy importante para nosotros y sobre todo el conocer un poquito más la cultura, el conocer un poquito más el idioma, como usted bien comentaba. Aquí hoy en día Cancún, que es multicultural, viene de los diferentes países y es una gran oportunidad que tiene el mexicano de aprender un idioma diferente porque es una oportunidad que tiene con el turismo también. Realmente yo considero que es un arte muy difícil, que sí necesita mucha disciplina, no solo se trata de que aprendes a gritar o aprendes a hacer un golpe, sino las técnicas que tienen que realizar y lo que tienen que estar sometidos para tener esa disciplina. Muy aplaudidos y ovacionados fueron los jóvenes que mostraron felicidad de traer la excelente demostración de su cultura al continente americano. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.